La Ejecutiva Nacional de la Confederación de Mujeres Bartolina Asisa, Juanita Ancieta, ha mencionado que el Tribunal Supremo Electoral debe convocar al líder máximo Evo Morales en el Encuentro Nacional de Partidos Políticos. Caso contrario, las pretensiones que tendría el Tribunal Supremo Electoral sería prácticamente proscribir a Evo Morales y a todos los campesinos de Bolivia. Juanita también ha pedido investigar el autogolpe. Mencionó que aquí el gobierno debería responder por todo lo ocurrido. Hoy ha dicho todo sería para tapar la crisis económica. Hoy la situación ya Blumer se ha pronunciado y ha dicho que Bolivia se viene una crisis económica y esto ya se venía a venir antes de este supuesto golpe de Estado. Antes de esto ya se sabía que en Bolivia se iba a agravar al correr los meses. Hoy ha dicho los militantes no van a tolerar la intromisión del gobierno. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Hacer conocer al país, primero que nada, ¿qué quieren hacer con esto? ¿Quieren buscar? No es esta decisión, es del Tribunal Supremo Electoral. Es una decisión política de parte del gobierno traidor Luis Arce Catacora. Es el que está instruyendo para no invitar. Solamente al delegado quieren invitar, no aceptamos. Nuestro líder representa a los movimientos sociales y que diga gracias a este gobierno traidor, nuestro hermano comandante líder, presidente del instrumento político, ha escrito para que sea presidente. Y ahora desconoce, qué traidor, doblemente traidor, por tal sentido, las organizaciones sociales del país, incluso nuestra congelación campesina de Bolivia, muy claramente ya ha dado un plazo que deben invitar, porque él representa, ni los diez partidos políticos que existen alcanza a nuestra militancia, que se presenta a nuestro hermano Evo Morales, para que sepa a este gobierno traidor, tiene base, aquí estamos, aquí están los dieciséis provincias como Cochabamba, es por eso exigimos, sepas respetar al instrumento político, es reconocido legalmente, legítimamente. Es por eso vamos a exigir ese respeto. Caso contrario, ya hemos dicho, cuántas veces ya hemos optado por vía democráticamente, por vía pacíficamente, ya basta con esto, cuántas veces nos quiere dar. Ellos sí nos dan a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas originarios. Él busca su supuesto gobierno, prácticamente, como ya se ha iterado, la Federación Única Tanto Hombres y Mujeres, vamos a exigir de la misma manera las organizaciones nacionales del país, que debe investigar a la cabeza del gobierno traidor Luis Arce, y así como dice, con pecho esperado, ese supuesto el vicepresidente traidor Choquehuanca, tiene que explicar al país de lo que ha, esto han, cómo han jugado con el sentimiento del pueblo boliviano. ¿Qué creen que ellos es hacerse la burla con la gente? De esta manera, por lo tanto, vamos a exigir. La justicia boliviana tiene que investigar quiénes son los autores, y tiene que saber esa verdad, tanto en Bolivia. ¿Qué cosa han buscado con esto? ¿Querían tapar su pésima gestión incapaz? ¿Querían todo eso tapar porque estaban viniendo problemas? Encima de ellos, estos incapaces ministros son capaces para hacer injerencia en las organizaciones sociales, pero no son capaces para resolver los problemas que estaban viniendo de los sectores sociales. Por lo tanto, hasta ahorita, los mandatos que han salido, ya sean del Ampliado Nacional de la Congresación Campesinos de Bolivia, y también del instrumento político con el Pacto de Unidad, ninguno de esas propuestas han sido desueltos. Por lo tanto, ratificamos, como organizaciones sociales, no se resuelve, va a continuar el pueblo boliviano, porque no está disolviendo hasta ahorita. Cualquier de estos sectores van a determinar salir a las calles, eso va a ser su derruta de este gobierno, porque prácticamente está buscando, ha querido buscar cómo echar la culpa, lavarse la mano a nuestro hermano Evo Morales, acaso él está en presidencia, su incapacidad que asume. Es por eso, reiteramos como organizaciones del país, vamos a exigir ese respeto. No es que el hermano Evo está solito, está con las bases, con el pueblo, y lo vamos a enseñar como él tanto está atendido a sus dirigentes truchos, que supuestamente está convocando desde Cochabamba este García, Grover García, que no ya se presenta, ni siquiera ya tiene base en su provincia, quiere utilizar a los funcionarios, que lamentablemente basta de hacerse utilizar funcionarios públicos, cada vez para sus actos utilizan de esta manera. Por lo tanto, ellos están con actos, incluso no aceptamos, y no se presenta esta supuesta concentración que están convocando, porque estaba convocado más antes, como no tienen convocatoria, han hecho pacto con quién, con el enemigo de Cochabamba, quién quería privatizar nuestras aguas de Tunari. Conocemos quiénes nos han masacrado en Cochabamba, el maure, cuántos procesos tenía, con eso está pactando, qué es eso, por eso nunca, ya nosotros no compartimos, por eso decimos gobierno traidor, porque totalmente ya nos ha traicionado, es por eso está haciendo este pacto. Si bien ha de haber participación, estarán funcionarios a la cabeza del alcalde de la ciudad de Cochabamba, y otros alcaldes quienes están, totalmente están con el gobierno presionados, están haciéndose utilizar hasta ahorita, por lo tanto, eso va a ser, los funcionarios, están obligando y pagando, incluso eso denunciamos muy claramente, va a ser claro, Cochabamba, vamos a estar pendientes de lo que pasa, y también estaremos siempre, en estado de emergencia, las organizaciones sociales, desde Cochabamba y el país. Muchas gracias. Tribunal Supremo Electoral debe respetar, los estatutos orgánicos del movimiento del socialismo, como lo establece, el líder nacional debe participar de esa convocatoria. Así es, Tribunal Supremo Electoral tiene que respetar, basta ya asumir las decisiones políticas, trabajen, cumplan las normas como indica, por lo tanto, exigimos ese respeto, la ley 1096, claramente, el estatuto orgánico del instrumento político, claramente, por lo tanto, tiene que ser respetado nuestro presidente del instrumento político, no vamos a aceptar el gobierno traidor que nos invite, eso es, claro, esa es decisión política que quieren hacer con nuestro hermano Evo, y el pueblo boliviano no va a tolerar la militancia, que estamos diciendo, cuántos es, y eso, nuestros simpatizantes, y ahora que se suman el pueblo boliviano, eso es la respuesta que va a ser, es por eso, estamos reiterando claramente, eso que analice el gobierno nacional, estamos reiterando, por lo tanto, el país está pendiente. Si no participa el compañero Morales, sería un golpe que le quieren dar al instrumento político. Así es, no hay donde perder por eso, cuántos golpes hemos recibido, estos de qué es golpes, escuchen el gobierno traidor, gracias a nuestro líder, ha sido presidente, gracias a la cabeza de él, han sido escritos, y ahora quieren desconocer ese líder, ¿qué es eso? Eso es golpes, orgánico, político, al movimiento indígena originario, porque nuestro hermano Evo, es nuestra raza, es nuestra raza, por eso, siempre vamos a defender, pase lo que pase, estaremos pendientes del país, no vamos a permitir, de esta manera, ponga a un lado a nuestro líder, desconozca, es legal, legítimo, tiene que respetar el Tribunal Supremo, el caso contrario, las decisiones, si estarán en las calles, nuestras bases, asuman, eso va a ser claro. ¿Emergencia permanente como sector social? alerta, emergencia permanente del país, eso estamos claramente a la cabeza, de nuestras organizaciones del país.